La ruta de la tradición es un hermoso programa, el que todo el mundo aclama y vive con emoción. Hermoso Acontecimiento es un programa de altura, difundiendo la cultura de todo el departamento. Llegar a Sabana Larga, Santo Tomás, Balanoa, Galapa, conocer sus máscaras a través de todo este viaje de la tecnología y virtual. Qué bella experiencia y lo más importante que desde casa pudiste aprender todo lo lindo que tiene nuestra tradición del departamento del Atlántico.